Perdóname Por una y todas las veces que te he fallado Sin motivo, sin razón alguna te he lastimado Y aún así no importándote nada has estado a mi lado Pero quiero que sepas tu sacrificio no fue en vano Ten piedad de mí, escucha mi llanto Por tanto amor que mostraste en la cruz has cambiado mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi agonía Solo tú mi Jesús eres mi única compañía Y también mi alegría Oh Jesús, tú eres mi vida Y estos son de los cantos que llegan al corazón mi hermano Melcruz Y su norteño anda La pura verdad con la elegancia de respaldo señores Recio papá Perdóname Por una y todas las veces que te he fallado Sin motivo y sin razón alguna te he lastimado Y aún así no importándote nada has estado a mi lado Pero quiero que sepas tu sacrificio no fue en vano Ten piedad de mí Escucha mi llanto Con tanto amor que mostraste en la cruz has cambiado mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi agonía Solo tú mi Jesús eres mi única compañía Y también mi alegría Oh Jesús, tú eres mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida No existe nada en el mundo que pueda quitar mi vida